ok mis amigos seguidores de la pesca es mi adicción este en esta ocasión estamos con mi hijo aquí venimos a pescar hoy sábado primero de junio pues estamos aprovechando el tiempo que tenemos para pescar un poco y pues vamos a empezar antes de empezar a pescar pues yo creo voy a intentar darles un mostrarles lo que vamos a usar para la pesca ayer fui de compras y agarre algunas cositas por ahí unos jugos unos señuelos nuevos agarre diferentes colores del bandido bug que la verdad bandido bug es uno de mis favoritos tengo algunos crowd cosas así para la pesca entonces vamos a intentarlo hoy vamos a intentar un nuevo punto aquí en este lago para ver qué tal nos va y entonces vamos adelante my goodness es una carpa una carpa no sabía que había carpas aquí y este es el lugar donde normalmente venimos a pescar es el lago que nos queda más cerca dígame en lo que llegamos a hacia dónde vamos al punto que queremos llegar este me gustaría hacer una recomendación deberíamos de cuidar un poco más los animales eso que vimos allá la carpa que estaba ahí tirada este y creo que si sabemos pescar no vamos a lastimar a los animales así porque esa carpa que estaba ahí tirada puede reproducirse más y tener más y todo y tratar de cuidar de que en un futuro sigamos teniendo peces para poder venir a pescar a agarrar si van a agarrarlo si lo lastimaron yo pienso que pues lleven solo a sus casas y pues hay que comerlo esos animales se comen este si no les gusta comer peces pues entonces busquen a quien sí le gusta y regálenlos pero no hay que dejar a los animalitos así hay que cuidar el medio ambiente hay que cuidar los animalitos recuérdense que tenemos hijos y guau ahí había una tortuga grande tenemos hijos y ellos en un futuro van a querer a pescar mis hijos por ejemplo ellos son un claro ejemplo de ellos a ellos les gusta la pesca y se pelean por venir esto vamos a ver qué necesitamos hacer para sacar a usted le gusta la pesca hijo ok dígale a la gente que cuiden a los animales pues tienen que cuidar los animales los peces que ustedes agarran no tienen que dejarlos aquí tienen que como cuidarlos tienen que dejar si ese uno fue el pez lo que tú querías pescar póngalo de vuelta en la agua o dárselo a alguien que le gustan que le gustan los peces verdad que sí mi amor eso ya ven mi hijo va a cumplir ocho años como él él sabe que debe cuidar las cosas porque le he dado el ejemplo porque él ha visto como como se hacen como se cuidan los animales principalmente el ejemplo porque hay un dicho que dice que la palabra atrae pero el ejemplo arrastra entonces arrastremos a la nueva generación al tener el hábito de cuidar a los animales de cuidar la fauna y les dije que les iba a hablar un poco este estos son los nuevos a google bates que compré es el mismo es el bandido bug sólo que ahora ya no es el lo que chubby ahora el color es alabama crow ya salto uno alabama crow son unos como color orange abajo y pues el normal color que tiene encima un color como de calabaza están muy bonitos este vamos a intentar con estos hoy y también me compré a mí me encantan los bandidos el bandido bug es uno de mis de mis favoritos me compré esto que esté pues aquí está estaba enseñándoles estos que como estoy haciendo mis propios señuelos entonces compré estos de anclas para para ponérselos tengo side form y perdón medida 4 y medida 6 y me traje unos shaky heads de un cuarto este voy a intentar hoy por primera vez nunca he usado los shaky heads entonces voy a usar los shaky heads hoy aquí está como es un shaky head oh my goodness enredo ok este es un shaky head de un cuarto estos traen su propio plomo y traen esto acá que es lo que los hace shaky entonces hoy voy a intentar con uno de estos a ver qué tal nos va no estoy tan convencido porque aquí hay mucha mucho musgo mucha monte en el agua entonces pero vamos a intentarlo a ver qué tal nos va pues de todas maneras traje un paquete de cuatro y si me gusta voy a comprar más depende que tal salgan pues compro más y ya normalmente son ocho vueltas las que se le dan yo le doy vueltas así porque es más rápido para mí solo veo que el nudo que lo suficientemente largo este nudo de acá que no quede muy corto porque pues luego se desliza se corre el hilo y pues se nos va el peso y voy a usar este shaky head con un no sé no estoy convencido pero creo que voy a usar un este voy a poner un net rig aquí no es este el punto donde quería llegar es más para allá pero éste voy a gustar ahorita un net rig ok la manera en que yo uso el net rig es la siguiente yo sé que no está bien que para éste está el jugo especial para éste pero voy a intentar con éste y a ver qué tal no se ve nada más es el mismo color es todo entonces vamos a intentarlo a ver qué tal mi caña es una spinning shaw grizzly capacidad de yardas 270 11 bearings aquí está acción media light 6 a 10 libras line y el señuelo de 1 16 a 3 octavos de onza entonces es primera vez que traigo esta otra cosa para las personas que apenas están empezando con lo que es la pesca en realidad no es necesario ir a aún a una tienda a comprarlos creo que pueden pueden conseguirlos como ésta la conseguí en un yard sale esta la conseguí en un yard sale lo que dije hay mucha mucho musgo entonces se traba él se traba él el señuelo el anzuelo se puede conseguir en un yard sale o incluso en el wood will pueden conseguir a muy buen precio está me costó por ejemplo está me costó cinco dólares a mí me salió muy cara este puede conseguir buenas cosas baratas ahora que me empiezan mi hijo está usando mi favorita me encanta de esa es bien suave bien bien no sé bien liviana para trabajarla me encanta trabajarla me encanta pescar con esa entonces ahorita vamos a a intentar con con esta otra que está ajá ok entonces éste como que mucha maleza y no permite hay otra manera de usar él hay otra manera de usar el negro y ya les enseñé una entonces se mete ok voy a explicar lo que prometí antes se mete el jugo hasta dónde está la curva y se le saca por un lado entonces sólo se mide hasta dónde va a llegar el jugo acá entonces está donde está la vuelta ahí se mete la punta lo que vamos a tratar de hacer es de ocultar con este no funciona muy así pero vamos a tratar de ocultar es por el tipo de de anzuelo vamos a tratar de ocultar el anzuelo pues no está también vamos a intentarlo ahí esté de ocultando como al principio éste ahora sí ya está evitando un poco la maleza y eso era lo que queríamos i i i ok vamos a dejar ir el papi a mi hijo agarro dos brims y un crap y ahora ya que nos íbamos ya nos vamos para la casa entonces lo vamos a dejar ir a mi hijo él fue el que salvó el día de hoy ok little one vete bye 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 se fue está bien bonito y